MC Junior Y empezamos la mezcla de Tempao DJ, MC Junior Jimmy Ustedes nunca maduraron ni a pulla ni a carburo Por eso se quedaron siendo duros Lo que yo facturo en 24 horas tirando el calculo No lo vale tu presente, pasado ni futuro Tengo la agenda llena hasta el 2040 Dividieron por dinero y después le unió la renta El banco no tiene cash por culpa de mi caleta Y compro un terreno desde la goma hasta la caleta Un pulso de acción Tengo demasiado cuero Llegaron cuatro bucaleles y cuero El único toto que bajo un bugatti palguero Tienen que unirse si las cuentas están en cero Verles a Lille bajo una patana y termines guiando Por eso ustedes terminan mamando Que terminan mamando, que terminan mamando Ver que todo el mundo dudó Ese es que está controlando El dueño de todos los premios Record y todos los cuartos El que te vuelve en voz por todos los iconos Por el duño de todos los premios Record y todos los cuartos El que te vuelve en voz por todos los iconos Porfullyo Rubirosa, porfullyo Rubirosa El culpable es que la pusiste en babosa No sé qué te gusta comerlo con telo rosa Ella se lo disfruta Vacila y lo gosa Porflyo Rubirosa, porfullyo Rubirosa El culpable es que la pusiste en babosa No sé qué te gusta comerlo con telo rosa Y ella se lo disfruta Vacila y lo gosa Que no, 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 que no. Hola, soy Davo. Es los bastes que quemado con el Semaluna semana en�יos, los domingos flomentados. Diario col filtering. Dial de decir ania cualquiera se los brindamos. Ajá que el puré de california y barranquilla. Los choros están a cuartos, las bragas, fotoquillillas. De día de la victoria, trajiste tu culadilla. Tu look que fuiste un guardia en el cruce de la pandilla. Tampo claro de ti, tú eres maricondio niña. Antes de hacer el trabajo, el camuflaje, la sombrilla. McWay me dio la look en el pepare de la silla. En las 5 y 3, haciendo la baja y cual línea. Ellas notan en romance, querentes delincuencias. Hacen su deligencia, a menos manga para dar la parada. Fuman hasta que se canse, ya no están en historia. Nunca les salten con la vaina rara. Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio, tienen un te pequeño te pao. Ellas notan en romance, querentes delincuencias. Hacen su deligencia, a menos manga para dar la parada. Fuman hasta que se canse, ya no están en historia. Nunca les salten con la vaina rara. Ey, ¿quién dijo miedo? Dicen todos en el barrio, tienen un te pequeño te pao. Ellas notan en romance, querentes delincuencias. Hacen su deligencia, a menos manga para dar la parada. M.C. Junior. Llegaron los aparatoes que llegaron los aparatoes que llegaron los aparatoes que llegaron. A mí me llegaron los aparatoes, la parada argentina, un desacato, si me ponen una pista desde el pueblo de barato, dos en uno, masacramos a los palomos y los chivatos, no te respetan los tigres porque son terribles gatos, no hay trato, esto es para que respeten los colores. Llegaron los aparatos que llegaron los aparatoes 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 que llegaron M.C. Junior. suspicious. M.C. Junior. M.C. Kelly. Lo aparatos, lo aparatos, que llegaron, lo aparatos, que llegaron, lo aparatos Lo aparatos, llegaron, lo aparatos... Me llamaron que llegaron la hoya se fue hace rato arriba a los que coronaron con coco no quiero trato dile paquetito le dicen el oro blanco si tocas los bancos cuando llamen saben que son todos aparatos la muñeca dos aparatos en el cuello valor de New York parque ella es que los movemos el que se hace la ponemos ese que tenemos si tu gata no va a dar el culo de uno la movemos coronao nao nao como alfilil pirmponco el que se pona bruto la pretamo el botón Dime quiénes son, ellos de nada son. ¿Qué te cu Chile esta bendecido? Mami, mueven esa marca. Porque. Llegaron. Vamos para la disco, explotar botellas, por que perdonamos. Llegaron. Alfa cuando te llama, en tu público, en기가 de ellos nos de ker. Dembo. 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 ¡Dale perreo, 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 perreo y dembo! ¡Dale perreo, perreo, perreo y dembo! Baje con Ozuna, baje con Ozuna No quiero mujer ni en el party que tenga la luna Me gustan rica, rica de cuna Tengo una nota en artilazo pa' la luna Por ese moñoñón Yo to' el que cometo una locura Tengo una nota en artilazo pa' la luna Por ese moñoñón Yo to' el que cometo una locura Amor es el sitio a Sara Dile que ella no lo quiere Sé que él no da nota El domingo estamos chukis Tú eres mi loca Ahora fue Leo quien dijo Trae tu chapota ¡Dale perreo, perreo, perreo y dembo! Yo tengo una amiga mía que dijo que se quería superar Que andaba en busca de un hombre con lo de to' pa' subir esa panga Un día apareció un extranjero que dijo que la iba a parar Que le iba a comprar de to' y que del país la iba a sacar La llevó a cenar y la bebé la sacó La tipa como una tiguerona mangó El tipo gató, el tipo se debordó Porque el tipo tiene lo de to' lo de to' Y después bajo una cabaña él la llevó Y la tipa por más que pilló y que mamó El tipo no se venía y ella dijo ¿Qué pasó? Es que tiene que jumpearme Toma si metete un dedo No, dos Jumpearlo Tuvo que jumpearlo Pa' mangar su visa Tuvo que contentarlo Pa' tener dinero y dejar de comer malo Ella to' los días tenía que calibrarlo Ay jumpearlo Tuvo que jumpearlo Pa' mangar su visa Tuvo que contentarlo Pa' tener dinero y dejar de comer malo Ella to' los días tenía que calibrarlo Aquí hay hombre que tú lo ves en la calle cambiadito Hijo de papi, mami, trivando en lo más riquito Pero guillao de loco, solo cojo su deito Aquí hay otro de gente que le encanta su deito Aireito, aireito No importa que sea gordo o que sea chiquito Lo único que importa es coger gustico Pobre culito, pobre culito Yo ando solo Yo soy el falsanto de la noche Rega marihuana que soy el que es lo que prende aquí Siempre con mi flow con golo en la calle Yo ando solo y si tuve que a todos lo ignoro Fue que yo hice mi delinquencia de nadie yo dependo Gracias a Dios yo sigo aquí La bonguería a mí me quieren yo solo me quiero a mí Ella es mi padre Soy el falsanto El falsanto soy yo El malo El malo El malo El malo El malo El malo soy yo Ella tembló desde que escucho mi voz En su culo estoy mozo Solo me quito en el copo soy el negro rico Soy la vara de la calle del que habló Cantó su diligencia Han tratado de dejarme en una sala de pequeño Pero ahora sí con licencia Revuelve hermano que usted se que no interesa Tú no sabes lo que tengo un falillerito Yo estoy rata Pamela tu tu, 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 Pamela tu Ay, párame la, párame la, como yo tengo la polla, mami, tú tienes que verla Que ellos tenemos morredes que estaban en la escuela, a los 18 fui yo que quité la tela Te gusta que te desmanazo, duro y fuerte con la fuerza de Pegaso En la cama ella no quiere bagaso, y que le entra fotazo Despegale los brazos, no te va a buscar un caso, a ella le fascina que le caigan hasta el brazo Despegale los brazos, no te va a buscar un caso, a ella le fascina que le caigan hasta el brazo Por favor no te vayas Pamela, antes de irte chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu En el brologo me prendió, la tablita se chusquiteó, tamo atrás del efectivo, en el RD o en Nueva York. Lo buscamo a terror, 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 lo buscamo a terror. In my hood, the streets on fire, en la calle hay calor. We got gangsters in the yard, Puerto Rico, Nueva York. Lo buscamo a terror, lo buscamo a terror, lo buscamo a terror, lo buscamo, lo buscamo, lo buscamo, lo buscamo, lo buscamo, lo buscamo a terror, lo buscamo, 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 lo buscamo a terror. Y aquí no andamos en eso, vengo de donde, te matan por un peso. Tengo un chuki mío, coge receso, la mala quiere en cuarto, y los tigre receso. First things first, fuck all our ops. Streets on fire, still posted on the block. Ten plates on the forum, when we diggin' from the cops. Last nigga tried to play, and that pussy got dropped. Los tigres por su cuarto, te venden a colar. Tan indiligencia, no le parren a la. Si le suelta un aparato, se van a liquidar. Si le vienen con frecuencia, van a detonar. Pow. No face, no case. Through the crown, we ain't never leaving trace. And it's still 28 for the place. See me nigga get knocked off. No face, yeah. No face, no case. Dale like, compartí este video. Comete tu canción favorita, síganme en Instagram, arroba DJ MC Jr. Pow. No face, no case. No face, no case. No face, no case. Yo vengo de donde, te maté por un pase. En el brólogo me prendió, la tablita se chusquitió. Estamos atrás del efectivo, en el RD o en Nueva York. Prendan el Philly, que se acabó la botella. Ella más mía que de ella. Todo el mundo rolleando y no se acabe el party. Aunque llame lo guard y el monte en la querella. Esto es pa' atrás y pa'lante, pa' arriba y pa' abajo. Pónteme arriba pa' darte pa' abajo. Yo le dijo a mi mejor amigo una cosa, na' más. Cabrón. ¿Qué pasó? Estoy borracho. Ya casi, ya casi. Sube. Espere, cabrón. ¿Qué pasó? Estoy borracho. Igual que yo. Miguel. Andamo' en rutia y carretera. Rutia y carretera. Ándamo' en rutia y carretera. Tú que se ha acatado en la calle, coge la sera. Miguel, me dice que le sea fiel. Y yo nací por un cuerno, debo a dar clase, cojo el cuaderno. Andamo' en rutia y carretera, vén detelas. Tengo una menor en bayamón que la deje fundida, deρviela. Préndela, préndela, que no se apague. A ella le gusta lo que le traje, le gusta que le encaje encima de la mesa. De New York, RD, ella me manda mi remesa. Todo lo que tengo arriba es a largo plazo. Duro y con la fucha de Pegaso. Yo tengo el mazo, que ella es la masa. En la sala, la cocina, el corte y la terraza. El mazo, que ella es la masa. En la sala, la cocina, el corte y la terraza. Vamos, Ruth y carretera. Ruth y carretera. Vamos, Ruth y carretera. Ruth y carretera. Vamos, Ruth y carretera. Ruth y carretera. Tiene esa captura en la calle o en la acera. Vamos, Ruth y carretera. M.C. Juniors. Ruth y carretera. 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 La miramira, 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 miram estamos en los bis90 los Paris de Marquesina sin tu kernel pa mi bloque, ac Trading Reciclat a mi gimnasio de la masa .. noisy o pal Neripk Urina, es que lo tengo yo. Fuiste con los cuatro, vente, ya quiere querer esto. Ando con los chukis míos, que eso nos dicen que no. La para la leyenda, que andas tú con micrófono. Tú te escuchas, pues que te escuchas monotón. Usted te huele a 15 con la pata tan fogón. Pa' subirse la alta, lo canta, lo canto. Mola, posina y le quina la chorica con el chapón. A mí no me preguntes que lo que tocan el pato. Que tú estás claro, que te lo digas, que no, que no. La chukis bolida, y la guarita no hay problema. La venta tan típico, no para el 4-2. M.C. Jnr. M.C. Jnr. Que la parte para el 4, y para el 3 para la discoteca. Si tú le vas a la mori de una vez en señal a peta. Dice la creta, quiere que se lo meta. Que me le pongo el anillo, quiere que me comprometa. Psicopata, dale dos pa' tando. Con la chukis mala, que la tiene rática. La conocí en la 4 y cuando estabes molinia. Me la llevé pa' entre vira, que al caminar. Fue que me metí una vainilla de hipnotizan. Junto a las garras de palda, pa' que la deje pisar. Por mirarme mucho pa' que la amarga colota, y ra. Que frenara sus y tiran peluche de verdad. D ali i ok Dj MC Junior TV dale like compartí este vídeo dale botón de subscribe suscribito al canal vienen muchos vídeos más todita la semana djmcjrtv sígueme en instagram arroba DJ MC Junior CB DJ MCJR